Novia del campo amapola, estás abierta en el trigo, amapolita amapola, te quieres casar conmigo. Amapolita amapola, te quieres casar conmigo. Amapola del camino, roja como un corazón, yo te haré cantar al sol de las ruedas del molino. Amapola del camino, roja como un corazón, yo te haré cantar al sol de las ruedas del molino. Amapolita amapolita, roja como un corazón, Tendrás una casa pobre, yo te querré como un niño. Amapolita amapola, te quieres casar conmigo. Amapola del camino, roja como un corazón, yo te haré cantar al sol de las ruedas del molino. Amapola del camino, roja como un corazón, yo te haré cantar al sol de las ruedas del molino. Amapola, amapolita, roja como un corazón, no te haré cantar al sol de las ruedas del molino. Amapola del camino, roja como un corazón, que estás abierta en el trigo, te quieres casar conmigo. Vamos a reiterar ese fuerte aplauso para Fabián Velasco, este hombre que hoy nos trae al recuerdo, a dos grandes e ilustres hombres de nuestro país.